Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, yo soy Niki Yoh Y hoy les traigo un nuevo video, y bueno chicos, en el video de hoy les traigo algo muy diferente O bastante diferente, pero bueno, antes de eso quiero comentarles algo que me viene preocupando bastante Y es que me llegó un correo electrónico de la NASA diciendo que yo soy en peligro para el sistema solar Y yo me pregunté, ¿por qué? Y ahí me dijeron que mi sensualidad es como tan brillante y tan deslumbrante Que, o sea, brillo más que el sol, y el sol es como que está celoso Entonces empieza a quemar más combustible para intentar brillar más que yo Pero evidentemente no puede brillar más que yo, entonces es como que estoy acortando el lapso de vida del sol O sea, es un peligro, pero bueno, la NASA dijo que soy tan sexy que me lo perdonan Así que no hay problema, me alegra que todo eso se haya solucionado de una buena manera Y bueno, vamos con el video de hoy Hoy estaré hablando acerca, o reaccionando, o platicando, o compartiéndoles un montón de tradiciones raras de diferentes países Que mis suscriptores me dijeron en distintas redes sociales, yo les pedí que por favor cooperen con esto Y muchísima gente cooperó, muchas gracias Y vamos a leer cuáles son las tradiciones más raras que tiene cada país Me da mucha curiosidad saber qué son las cosas tan diferentes de otras culturas y cosas así Así que, vamos a ello Comenzamos con la primera Ser castigado por los viejos de agosto o tal cinguines La verdad es que no sé en qué país es eso, qué significa exactamente Pero me hubiese gustado que especifique qué país es O sea, me da mucha curiosidad saber qué país es y qué significa exactamente Pero bueno, que es raro, es raro, todos estamos de acuerdo con eso Segunda tradición rara Armarse de golpes por decir chinga tu madre Bueno, eso creo que más o menos en cualquier país pasa Pero obviamente no con el mismo insulto, ¿no? O sea, si en Argentina vas y insultás a alguien así por la calle No creo que se lo vayas a tomar muy bien O en Brasil, o en Canadá, o en el Congo, ¿no? Si decís un insulto, ¿no? Por lo general, suele ser motivo de violencia y agresión física y verbal Tercera tradición rara Los chetos con danon... ¿What? Los chetos con danonino Ah, no, esperen Es una tradición de sus hermanas Chetos con danonino O sea, parece ser muy asqueroso, ¿no? Quizás si lo probás es bueno Pero por cómo suena, tiene una pinta de estar El típico plato que vas a la casa de uno y lo ves comiendo Y decís, ¿qué estás haciendo? Sacate eso de la boca Pero bueno, es algo raro, pero creativo, qué sé yo ¿O sea tradición rara en mi país, en El Salvador? Mirá, me acabo de dar cuenta que de esta suscriptora de El Salvador Es el lanzamiento de bolas de fuego Bueno, no sé exactamente qué son bolas de fuego Me imagino que debe ser como pirotecnia O no estoy seguro Bueno, siguiente tradición rara En Chile hay un modismo diferente de hablar el español Y los extranjeros casi no nos entienden Bueno, eso es cierto Pero depende qué extranjero Porque yo entiendo bastante bien Depende, o sea Si me venís con un chileno nivel 1000 Ahí no entiendo, ¿viste? Pero si me venís con uno 9 de 10 Ahí quizás le entiendo el 75% de las cosas Lo sé, son muchas matemáticas para hacer en un segundo Pero bueno La cosa es que quiero poner y decir que yo sí entiendo todo Siguiente tradición rara Aguisotes de Nicaragua En mi opinión no es rara Pero tal vez se te haga interesante No sé qué son aguisotes Tengo que buscarlo Ah, miren qué interesante Se trata de una fiesta Que se celebra El último viernes del mes de octubre Con una previa en la noche de jueves Y se trata de disfrazarse O ir vestidos Con máscaras de los mitos Y leyendas nicaragüenses O sea Me parece muy interesante Y me parece genial Que hayan llegado tantas tradiciones De tantos diferentes países Con culturas tan diferentes Me encanta ese hecho Siguiente anécdota Digo, siguiente tradición rara Bueno Honduras es un país O que tal vez sí tradiciones Pero quizás son más católicas Que sí del país Así que si llega una de Honduras Por parte de alguien Más tómela Porque aquí en donde vivo No entendí un... Pindongo Pero bueno Siguiente tradición rara Regalan pancito Colada morada O frutas el 2 de noviembre Que es para los niños Y el 3 de noviembre Que es para los adultos Día de los muertos En diferentes casas Y todito gratis Que tradición más llamativa Pero buena O sea Me sorprendió No tenía idea En todo Ecuador Por cierto En todo Ecuador Te regalan pancito Colada morada O frutas Que no sé que son pancitos Me imagino que es pan Y colada morada No tengo idea de que será Pero frutas Me parece una excelente tradición Y muy diferente No sé No me pareció nada rara Me pareció muy buena Llamativa Nunca había oído hablar de algo así Pero sé que en México También se celebra el día de los muertos Pero creo que la tradición Es muy diferente a esto Pero bueno Me pareció muy interesante Y muy llamativa Siguiente Tradición rara En México No encuentro tradiciones raras Bueno Si hay Pero para mi son normales En Veracruz De donde soy Existen los voladores De Papantla Para mi Eso si es tradición Antiguísima Y muy extraña Al arriesgar su vida Vamos a ver Vamos a buscarlo Esto que Por cierto Esta tradición rara Me la dieron Vía Twitter Así que Un putito para los de Twitter Ah Esto es Me acuerdo que una vez Ya había oído O bueno Ya había visto esto Pero me parece muy llamativo Y diferente Siguiente Confesión Digo Siguiente cultura Hay un país Lo investigaré luego Donde supuestamente Las mujeres malditas Por razones que investigaré Por razones que investigaré luego Se tienen que casar con un árbol Luego cortan el árbol Y ya deja de estar maldita Después se pueden casar con un hombre Edit En la India Si una mujer nace como Manglik Dosh Es decir Bajo la influencia de Marte Estará maldita Por lo tanto Si se casa a su marido Morirá prematuramente La maldición Se contrarresta Casándola con un árbol Y luego se cortará el árbol Y queda libre de la maldición Para poder casarse Con su verdadero prometido Bueno Eso Me parece demasiado raro Directamente O sea Son culturas Son Bastante ligados a la religión Pero Muy llamativo Y Es algo que Son culturas Dejámoslo ahí Es como demasiado Siento que lo Siguiente Tradición Nací el día de los muertos En mi país Mi mamá y mi abuela Pudieron tener un accidente Por un auto descontrolado Camino al hospital Pero se salvaron Y yo nací Bueno Eso es Tremendo Bastante Increíble Y Es como Una Coincidencia Porque justo era el día De los muertos Pero Afortunadamente Todo el mundo se salvó Y bueno Eso es más una anécdota personal Pero Interesante Y bueno Creo que así vamos Cerrando el video Esas fueron Como las mejores Tradiciones Llamativas Que me dejaron De verdad Agradezco muchísimo Todas las que me dejaron Hay muchas que son muy llamativas Hay muchas cosas Que no conocía Me encanta el hecho De que me digan Soy de tal lado O que me miren De tantos países Diversos países Que sinceramente No imaginé Que me miraban Yo pensé que me miraban De Argentina De México De Chile Y de Perú Y de Colombia Pero Cuando te pones a mirar O cuando la gente Se conecta con uno Me llama muchísimo la atención La cantidad de países Diferentes Y Variación de culturas A las cuales mi canal llega Y Es algo que sinceramente Me encanta Poder llegar Y hacer Pero bueno Así vamos dejando el video De hoy Espero que les haya divertido Que hayan aprendido Cosas diferentes Disculpen si leí algo lento Pero bueno Espero que hayan aprendido Cosas diferentes A mi me encantó Hacer este video Espero que a ustedes También les haya encantado De haber sido Si no olviden De dejarme Su me gusta Ahí abajo Que me encanta Cuando hacen eso No olviden comentar Que les pareció Que era una parte 2 Que clase de video Les gustaría ver Ustedes me dicen Y yo Lo doy en corazón Y siempre tomo Sus opiniones E ideas en cuenta No olviden Compartir este video Con sus amigos El típico amigo Que te dice Oye Necesito aprender cultura No se porque Me salen tan homosexuales Amigos Pero bueno No hay problema Aquí se acepta La biodiversidad Es aceptada Y ahí vos les respondes Tengo un video Que te va a enseñar Cultura pura y dura Y ahí lo ven Y son felices No olviden Suscribirse Que subo unos videos Que son Feliciosos Como este Acá arriba Les dejo Mi Instagram Acá arriba Tienen mi Twitter No olviden seguirme ahí Que ahí Me pasaron todas Las tradiciones Además de mi canal De YouTube También me pasaron algunas Así que vayan a seguirme ahí Que estoy interactuando Casi siempre Con mis suscriptores Para hacer esta clase De videos Acá arriba Les dejo otro video Vayan a ver lo que está sexy Como yo Muchas gracias a todas Las personas que apoyan Diariamente al canal De verdad Lo agradezco muchísimo Y Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!